Chiquitas aquí voy a hacer unos taquitos muy económicos y nutritivos para esto es para la comida y los estoy rellenando de frijoles. Anteriormente guise los frijoles para que pudieran quedar así refritos. Ahora después de haberlas guisado le voy a aplicar esta salsa que hice con puro tomate, tomate, ajo y chile, miren así bien ricas y después de la salsita le voy a poner un poquito de lechuga, quesito, miren qué rico, más porque estas son para Mario y un poquito de tomatito y ya nada más acompañarlas con un arroz y miren qué delicia. Y aquí le voy a agregar un poquito de arroz calientito y también le voy a poner unas rodajas de aguacate para que esté muy completa la comida. Pero falta carne. Entonces así lo hago en laminitas y con una cuchara lo saco miren qué rico quedó el platillo chiquitas es la hora de las cenas chiquitas y para cenar le hice a Mario estas tostadas de aguacate, guise dos huevos en aceite de oliva y le puse tomatito y sal y pimienta. Como acompañante le puse esas milanesas de pollo que a él le gusta la cena más pesada porque pues él gasta mucha energía y yo por acá me hice un me hice una tacita de avena que a mí me encanta y ahorita como está el clima bien rico para disfrutar. Para este desayuno chiquitas voy a utilizar una taza de yogurt griego, una taza de agua, una canastilla de frambuesas, miel o miel para endulzar, esta es una cucharada o al gusto, una banana y un mango picado y entonces esto lo voy a agregar a la licuadora, la licuadora, también el mango, digo el plátano y el yogurt, la canastilla, pero esta se me hace mucho así que le voy a poner nada más poquitas, el agua y la miel, bueno esta está un poquito dura pero la voy a poner de este lado para que se baje. llenarlo para Mario, América, Vicky y Yopi, me quedó lo más poquito y ya nada más decorar con unas frambuesas para que se les antoje y endulzar al gusto con miel, con miel de abeja y un rico desayuno. Miren Vicky, hizo popó, yo ya me olvidé. Ahí hizo popó chiquita. Andale, platícale qué es. Es popó. Es qué? Es popó. No, mi amor, es para decirles que no es popó, es plastilina café que hiciste como popó y yo pensé que si era popó. Yo aquí. Hace sus experimentos mi princesa y me asusta, mi amor. Aquí estoy preparando estas papas asadas chiquitas y para hacer este batido miren, para aplicárselo encima de las papas, de esta forma. Tomé poquito, dos, dos ajos y los exprimí con este exprimidor aquí para que se hiciera una papilla. Luego, agregué poquito aceite de oliva, sal, hierbas finas y páprica. Y entonces, ahora sí con esta pastita que hice aquí, las voy a estar, ah, las voy a estar embarrando para meterlas al horno. Y a estas tres les puse tocino porque a Vicky no le gusta el tocino y entonces a estas, a estas sí nos gusta, Mario, Mérica y yo. Y de esta forma las voy a embarrar todas chiquitas, nomás que no puedo con estar grabando y embarrando. Así quedaron preparadas chiquitas, miren qué ricas se ven y eso que todavía no están cocidas. Ah, ahora solo las voy a meter por una hora al horno precalentado de 200 grados. Así me quedaron las papas chiquitas, creo que se achicharró el, se achicharró el tocino. Ah, pero quedaron exquisitas, ya las probé. Ya solo le falta que le ponga un poco de quesito encima y unos diez minutos para que se derrita y a saborearla. Miren chiquitas, qué riquísimas se ven las papas. Les puse queso y las dejé 20 minutos, no, diez minutos para que se derretiera el queso, miren qué rico. Miren chiquitas, les quiero poner esta cajita de plastilina en la computadora de Mario, aquí. Anda de vaguita, mi niña. Miren mi chiquita hizo esa mierda de plastilina y se la puso así. No, no, ahí, ahí en las teclas, en las teclas Vicky, ahí lo luego te va a descubrir. ¿Por qué? No seas terca en las teclas para que se asuste más. Como soy vaguita con mis hermanos. ¿Una? ¿Quién se la puso? Sí. ¿Qué estás? No. Sí. C condemning, mi niña.